Hola, soy Alberto Rams y hace unos días publicaba un primer reel en donde decía que creo que lo mejor que te puedo ofrecer profesionalmente es mi muy larga experiencia, más de 40 años en terapia, en formación, en supervisión o acompañando procesos espirituales. Vamos a ir con la formación. Dos aspectos. Si te quieres formar o te estás formando en algún acercamiento de ayuda, gestal, bioenergética, psicoanálisis, masaje, quiromasaje, coach, trabajo corporal, lo que te ofrezco es diseñar un plan de formación ajustado a tu deseo y a tus posibilidades a partir de mi experiencia en muchos enfoques, métodos, escuelas, respecto a la formación de profesionales de ayuda. Si diriges una escuela o eres profesor de la misma, lo que te propongo es añadirme a tu staff de profesores, si te parece bien, con el mismo honorario y pautas que tiene tu equipo. Creo que lo que puedo ofrecer es esa misma experiencia y creo que soy mejor, sobre todo en la última etapa, en la de supervisión, pero puedo hacer cualquier tema de cualquier tipo de formación en general. Gracias. Estoy disponible. Gracias. 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 Gracias.